¿Cómo ha sido el día después, Enzo? Hombre, el día después es igual a cualquier día donde la cosa no te sale bien. Intentando buscar el porqué y trabajando en este sentido. ¿Y habéis encontrado algún porqué? Hombre, de momento creo que no han pasado ni 24 horas y la verdad que en este momento lo único que nos ha dado tiempo ha sido a trabajar esta mañana. Y ya hoy por la tarde y mañana cuando estarán todo el mundo ya analizaremos el partido de ayer. ¿Puede deber al cansancio? ¿Se dio por qué pensó más en la Copa que en la Liga? No, bueno, personalmente no creo que ha sido el cansancio o porqué el equipo estaba centrado en el partido del jueves. Simplemente creo que ha sido un partido donde, junto con el partido que hicimos el año pasado con Almería, creo que en los últimos años han sido los dos peores partidos. Es un partido que ha salido así y ahora la única manera para olvidarnos el partido de ayer sería intentar ganar el jueves. Sí, bueno, esta es una sensación que la verdad que tuve yo también. Nos preocupamos demasiado de ellos cuando en realidad, hombre, hay que tener respeto, faltaría más, pero yo creo que en este momento tenían que ser ellos los que tenían que estar más pendientes de nosotros. Y la sensación que has tenido tú, la verdad que la he tenido yo también y ha sido un fallo. Así que eso no es la primera vez que ocurre, ¿no? Da la impresión que muchas veces parece que el Sevilla va a ser abonado y teniendo mucho más salida el Sevilla que la mayoría de los equipos. Hombre, cuando tú planteas un partido así y te sale bien, tampoco le das demasiada importancia. El problema es que cuando lo planteas así y te sale mal, esto seguro que es un problema. Ayer nosotros nos preocupamos bastante del Racing y la verdad que el partido no salió bien. Y entonces esto sí que, si va a seguir, quiero decir que si continuamos en preocuparnos de los demás y encima no conseguimos lograr lo que queremos, esto sí que es un problema. Después Jiménez, en la sala de prensa después del partido, dijo que tú estabas en un pache. ¿Puedes explicar esto de que pache, cómo te encuentras o si estás de acuerdo con lo que dijo Jiménez? No me he enterado, perdona. Dijo Jiménez por el partido que tú estabas en un pache, en un balón. Para concreto, ¿a dónde...? Hombre, yo creo que él se refirió a un hecho general, que todo el equipo... Te nombró a ti, que estabas en un bache y que te tenían que recuperar. Pues yo estoy recuperado. Yo no tengo... Yo estoy bien y lo que sí es normal que llevo mucho tiempo sin tener la continuidad y esto a mí o a cualquier futbolista es normal que cuando te falta ritmo no estás al 100%. Esto sí, pero yo personalmente no tengo ningún bajón y estoy bien. Pero este asunto de los medios centros, que hay mucho debate en Sevilla, parece que no le estáis dando rapidez al juego y que le cuesta a Sevilla elaborar. ¿Cómo ves? ¿Qué implicación del juego? Hombre, yo creo que la última vez que he pasado por red de prensa, no sé cuándo ha sido, yo he defendido a los medios centros, defendí a la situación general, porque creo que era justo así. En este momento no defiendo ni a los medios centros ni a la situación general, porque es justo así. Yo creo que muchas veces, no sé, muchas veces es cómodo decir una cosa cuando uno piensa otra. Yo hace tiempo pensaba que los medios centros lo estaban haciendo bien, que el entrenador lo estaba haciendo bien y lo dije. Hoy en el día no puedo decir lo mismo porque simplemente la realidad es esta. El problema es que creo que mucha gente y muchos de vosotros les gusta escuchar algo, pero yo personalmente soy de los que, si no siento una cosa, no digo lo que pienso. Te vuelvo a decir. ¿Ustedes tienen los medios centros que hay y las características que hay? Hombre, solución creo que la hay. Lo único es que tenemos que encontrarla y vamos a intentar encontrarla a partir del jueves, aunque sabemos que muchas veces no es fácil. Este equipo en los últimos años no ha tenido ningún medio centro de construcción, porque había un futbolista como Daniel Alves que lo construía todo. Este año se le pide a los medios centros de construir porque no está Daniel. Esto también es algo que no se valora mucho, pero bueno, nosotros lo estamos intentando. Yo personalmente cuando juego intento construir. Me equivoco, lo hago bien. Esto ya es como cualquier cosa. ¿Jugar fuera, dado que a veces el público exige mucho, preferís hacerlo dentro o seguir prefiriendo jugar fuera? ¿Si preferimos jugar en casa que fuera? Sí, porque habéis sacado muchos puntos fuera. Hombre, nosotros no. Bueno, también hay los equipos aquí cuando jugamos en casa, vienen casi todo a lo mismo, a cerrarse. Mientras cuando jugamos fuera, los equipos también intentan jugar, intentan ganar el partido. Y entonces nosotros la verdad que nos encontramos más a gusto cuando los equipos nos atacan y nos dejan espacio, sobre todo porque tenemos dos bandas bastante importantes. ¿Tú estás desencantado en un tributario personal que no termina de tener esa titulabilidad en partida de forma consecutiva? Hombre, la verdad que, no sé, yo jugué 90 minutos el pasado miércoles en Valencia y antes de Valencia jugué 90 minutos en Gendafe. La verdad que creo que han pasado dos meses, dos meses y medio, no lo sé. La verdad, como decía antes, un futbolista cualquiera para sentirse bien necesita ritmo. En este momento me falta un poquito de ritmo, pero esto no quiere decir que yo no esté bien o una cosa u otra. Encima porque el último partido lo hicimos el penúltimo, lo hicimos en Valencia y tuve la oportunidad de jugar 90 minutos. Entonces yo creo que, como cualquier futbolista teniendo minutos, voy a más. Y personalmente en este momento yo me siento bien. Y sobre todo tienes que variar un poco más eso cuando ves que los medios centros, como tú me has comentado, pues a día de hoy no funcionan, ¿no? Tienes que quemar un poquito. Hombre, quemar no, quemar no porque, como he dicho antes, como yo salía a defender los medios centros, salía a defender a lo que juegan en mi sitio, a Romarich hace tiempo, salía a defender. Y lo que sí noto personalmente a nivel general es que creo que si yo me puedo fallar dos veces y ya hay una crítica bastante fuerte, los demás cuando empiezan a fallar 10, 15 veces hay la misma crítica. Esto sí, esto lo noto. Pero esto también quiere decir que la gente espera más de mí y esto de todo modo me viene bien personalmente. No, bueno, hombre, yo creo que, no sé, que si la única manera para conseguir y para tener el mismo ritmo de los años donde hemos ganado el título era seguir ganando. Ahora, si no ganas y lo haces mal, mal, que no te metas ni en la UEFA ni en la Champions, yo creo que es un paso atrás. Pero, hombre, nosotros no hemos conseguido título, pero de todo modo estamos ahí, UEFA, Champions. Yo creo que un pasillo atrás no se ha dado. Luego, si miras a los títulos, es normal que ha dado un paso atrás. Pero yo creo que nadie, ninguno, se espera seguir ganando título como lo hemos hecho hace años. Lo que sí entiendo es que la gente, por lo menos, quisiera, no título, pero quisiera por lo menos pasarlo bien. Esto yo lo entiendo y me parece perfecto. Salido de la prensa italiana, tu representante, negando ofertas de Génova y Nápoles. Todavía ahí en Italia tienes un buen cartel, sí que tenemos un buen cartel. ¿Valora una posible marcha hoy? Tanto que suena el río, se dice que agua lleva. No, bueno, en este momento no, no. Lo único que, en este momento, estoy centrado en quedarme aquí, encima porque acabo de renovar y porque aquí yo estoy bien. Es normal que hay racha buena, hay racha mala, cuando las cosas te salen bien, cuando te salen menos bien.